El príncipe heredero de Japón, Naruhito, está de visita oficial en España. Forma parte de los actos organizados para conmemorar los 400 años de las primeras relaciones diplomáticas entre ambos países. Naruhito es el primogénito del emperador Akihito y de la emperatriz Michiko, que ya han decidido delegar en sus hijos algunas obligaciones de la agenda imperial a partir de 2014, cuando ambos cumplan 80 años. Durante los 23 años que lleva en el trono, el emperador Akihito ha querido cicatrizar las heridas abiertas en un país dañado por el militarismo japonés y ha logrado reducir distancias entre la corona y el pueblo. En 1994, con motivo de su primera visita oficial a España, Informe Semanal analizaba la situación de un país en el que la modernización comenzaba a abrirse paso entre las tradiciones milenarias. Los japoneses son los españoles de Asia, escribió Baltasar Gracián en el Criticón en el siglo XVII. La frase aún es válida, pero tras los mitos y los estereotipos, se esconde un archipiélago algo más pequeño que España, de 127 millones de habitantes, con la esperanza de vida más alta del mundo, el superávit comercial más elevado del planeta y en profunda transformación. Más allá del vidrio y de las geishas, encontramos un país en el umbral de dos eras. Los optimistas comparan este momento con la revolución industrial de finales del siglo XIX, que transformó la sociedad rural y feudal medieval, que todavía era Japón, en una potencia industrial. Hay quien ve un segundo milagro japonés en el horizonte próximo, comparable al que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Los realistas reconocen en los cambios de los 90 un pulso histórico entre el viejo orden superprotegido y dependiente y un orden nuevo, más abierto y más autónomo de los Estados Unidos, su protector durante la Guerra Fría. Los síntomas del cambio son omnipresentes y las señas de identidad ancestrales conviven y se mezclan a diario con valores culturales importados de Occidente y con los sueños más audaces de futuro. Sumo con béisbol, arroz con satélites, pacifismo con un poderoso ejército, educación prusiana con una grave discriminación de la mujer, menos de un 3% de paro con una sensación general de crisis y ansiedad por el futuro. Distintas prácticas religiosas para cada momento de la vida. Más de la mitad de los robots del mundo en un país que, con cada nuevo emperador, cambia de era, de calendario, de sellos y hasta de señales oficiales. Con la muerte del emperador Hirohito en enero del 89, la monarquía japonesa se liberaba definitivamente de la hipoteca de una memoria atormentada. Descendiente directo de dioses, en línea ininterrumpida desde hace más de 2.600 años de la Casa Real de Yamato, Hirohito se había visto obligado por el general MacArthur una mañana de 1946 a renunciar a sus derechos y responsabilidades como emperador dios. En noviembre del 90, ascendía al trono como primer monarca constitucional de la historia japonesa, el emperador Akihito. Acompañado de sus chambelanes, con la espada o sable sagrado y otros símbolos del trono, con Akihito se abría una nueva era bautizada con el nombre de Heisei, consolidación de la paz. Ataviado con un traje cortesano del siglo VII, confeccionado con una mezcla de hilos rojos y amarillos que representan al sol, tres kimonos, uno de ellos con cola de más de 5 metros, tocado negro, espada y cetro en su mano derecha, el nuevo emperador de 60 años ha hecho realidad la última aspiración de su padre, desmitificar la corona y convertirla en símbolo del Estado y de la unidad japonesa. Cuatro años antes, en 1986, el todavía príncipe había expresado el deseo de dedicar sus mejores esfuerzos a cicatrizar las heridas abiertas por el militarismo japonés del pasado. Tras suceder, Akihito ha cumplido su promesa sin descanso, impulsando en cada oportunidad la reconciliación con sus vecinos y reduciendo distancias entre la corona y el pueblo japoneses. En su visita a China en octubre del 92 para celebrar el vigésimo aniversario del restablecimiento de relaciones entre Pekín y Tokio, pidió disculpas por los 20 millones de chinos muertos o heridos durante la ocupación japonesa del 31 al 45. Más del 80% de los japoneses aprueba el nuevo rol de su jefe de Estado. A diferencia de China, donde el antiguo emperador recibía un mandato del cielo revocable en todo momento, la función imperial en Japón se confundía con el mismo cielo. Los más jóvenes hoy repudian los viejos formalismos, pero en un país impregnado de confucianismo y de respeto a los mayores, el emperador goza de la simpatía y el respeto debido a los ancianos. Pero en el lenguaje de los japoneses coexisten dos verdades. La oficial, producto del grupo al que pertenecen, que viene dada por la edad, el sexo y la profesión, y la verdad personal que las buenas formas obligan a callar. ¿Duplicidad? No. Más bien ambivalencia, una huella profunda de una cultura en la que el individuo no representa nunca el valor supremo. Como ceremonia religiosa surgen los primeros torneos de sumo, el deporte nacional, en el palacio imperial en el siglo VII de nuestra era. Era el deporte favorito del emperador Hirohito, y el emperador Akihito ha heredado su afición. El único deporte capaz de competir con el sumo en televisión y en los estadios es el béisbol, sin duda, el más popular del país. Son muchos los adictos al pachinko, una especie de práctica de meditación zen que genera centenares de miles de millones de pesetas cada año. Es, precisamente, uno de los entretenimientos preferidos de la exdirigente del Partido Socialista, Takako Doi, cuyo partido, por vez primera desde la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a dirigir, por fin, el gobierno. Se rompe así otro tabú, tan arraigado en la cultura japonesa como el proteccionismo del mercado del arroz. Para proteger el precio del arroz, considerado un alimento estratégico, el gobierno ha establecido un monopolio que le cuesta más de 25.000 millones de dólares por año. Un kilo cuesta a los japoneses el doble que en Seúl, cuatro veces más que en España. Pero es tan la influencia del voto rural y el peso de la tradición que el gobierno solo se ha atrevido a abrir a las importaciones un 5% del mercado japonés. Pasado y futuro dándose la mano. La sede del Zenchu, el sindicato de cooperativas agrícolas japonés a pocas manzanas de los laboratorios de sueños futuristas más importantes del mundo, donde se diseñan hoy los rascacielos más altos, los trenes más rápidos y las verduras subterráneas del siglo XXI. Alguien dijo una vez, los japoneses no sueñan. Están demasiado ocupados fabricando coches y vídeos. Pero Japón está invirtiendo en futuro. Uno de cada tres automóviles vendidos hoy en los Estados Unidos es japonés. El 40% de las patentes mundiales proceden de Japón, número uno ya del mundo en informática, robótica, superconductores y nuevos materiales. Como en casi todo, Japón ha importado la primera tecnología, la ha copiado, la ha perfeccionado y con la etiqueta Made in Japan la ha comercializado mejor que nadie. Esta capacidad de absorción y el alto índice de ahorro, el más elevado del mundo, explica la opulencia de liquidez del país y las posiciones de primera fila que, en casi todos los sectores, hoy ocupan las empresas japonesas. Hace diez años, los principales bancos del mundo eran estadounidenses, británicos o suizos. Hoy, nueve de los diez bancos más importantes del mundo son japoneses. Tokio se ha convertido en el primer gran escaparate de la ciencia moderna. Empieza a transformarse y a hacer realidad fantasías de laboratorio. En la estación de Shinjoko, un reloj marca los días que quedan para el comienzo del nuevo siglo. En una exposición aeroespacial en Tokio, los países occidentales venden misiles mientras los japoneses explican cómo cultivar tomates en el espacio y té bajo el mar. Una técnica llamada Himabari, o girasol, recogerá la luz solar, le quitará sus rayos perjudiciales y la canalizará en tuberías bajo tierra para proyectarla después sobre la gente, las verduras y las flores de la primera ciudad subterránea, que se llamará la ciudad de Alicia. Ciudades futuristas, torres milenio, urbes rascacielos con ascensores por encima de las nubes y edificios inteligentes. Fuera de Tokio, Tecnópolis, modelo de la ciudad verde, perfectamente comunicada con la gran ciudad. Julio Verne redivivo un siglo después en el paraíso de los contrastes, de las contradiciones y de la leyenda. Los pacifistas más activos del mundo, hijos de Hiroshima y Nagasaki, llenan las filas de un ejército similar al español en número, pero mucho mejor dotado en armas, que por vez primera desde la Segunda Guerra Mundial, empieza ya a intervenir misiones de paz de la UN y a cubrir los vacíos que dejan en su retirada callada pero progresiva los Estados Unidos. A su llegada a París esta semana, el emperador Akihito escuchó de labios del presidente Mitterrand la promesa firme del apoyo francés al ingreso de Japón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente. Reconocimiento definitivo del nuevo poder japonés en la posguerra fría, ensombrecido solo desde el 92 por la recesión económica y la crisis financiera que ha sufrido el país tras el boom inmobiliario de los años 80. La refinada tradición del cultivo de los bonsais donde nada puede dejarse al azar se aplica también en cierto modo a la educación del individuo desde su más tierna infancia. Pero crece el número de quienes se rebelan contra esta cultura de grupo y exploran por su cuenta. Las nuevas generaciones empiezan a liberarse del hogar empresa y del estado empresa y piden más ocio, más consumo, más libertad para el individuo. La ética confuciana de la vida cuyos fundamentos de patria, orden, familia se cumplen a rajatabla o existe perfectamente con el sintoísmo, la religión de la vida japonesa y el budismo, la religión de la muerte. La mayor parte de los japoneses nazi crecen en el rito sintoísta, se casa en el cristiano y es enterrado en el budista. La integración de estas tres religiones o filosofías en el Japón de finales de siglo no es un sueño, es una realidad tan exacta como el Japón que describió Gracián hace casi tres siglos. ¡Suscríbete al canal!